Septiembre es considerado como el mes del testamento y en las notarías se aplican descuentos para realizar este instrumento legal que contribuye a una cultura de previsión, de certeza y seguridad jurídica en el derecho a heredar. En el país, solo el 5% de la población cuenta con un testamento, de ahí que se promueve el mes para realizarlo y otorgar seguridad jurídica a la familia. En Michoacán, la campaña se extiende hasta el mes de octubre. Normalmente no lo hacemos, pues no sé, yo creo que nunca nos preparamos para lo que nos va a pasar, entonces no es algo que estemos acostumbrados a realizar. Como que esta cultura de prevenir esto, creo que sería muy buena porque nos ayuda para futuros problemas que podamos tener. Porque es necesario, y para no dejar las cosas a la cheva, era por eso. Sí, debería de hacerlo, es algo, un deber, un deber, pues familiar que tenemos hacia los familiares, entonces es como una prevención. Este 2021, el trámite del testamento no tendrá incremento en la entidad y se mantendrá en un costo de 2.100 pesos incluido siempre y cuando el documento sea general. En el estado, los requisitos para realizarlo es a partir de los 18 años, acudir con 3 testigos, acta de nacimiento, así como identificación oficial, el pago y agendar la cita con el notario. Al existir un testamento, proteges tu patrimonio, ya que los bienes pasarán a las personas que el mismo testador quiera y en la porción que el mismo disponga, evitando gastos mayores a la familia. En el supuesto de no dejarse un testamento, la ley establece quiénes serán los herederos y en qué proporción. Esta situación puede provocar que la familia del difunto enfrente gastos elevados, pérdida del tiempo y en ocasiones conflictos entre aquellas personas que consideran tener derecho a recibir los bienes. Para Meganoticias, Blanca Apadilla.